El Gobierno de Madrid pide la declaración de zona catastrófica para la comunidad. Asegura que se dan las circunstancias extraordinarias que lo justificarían. A la vista están los datos y las consecuencias de la gran nevada que el frío extremo está convirtiendo en impracticables y peligrosas placas de hielo, urgencias colapsadas a causa de las caídas, temperaturas de hasta 12 grados negativos, dificultad en la llegada de suministros esenciales. Desabastecimiento, peligro por la caída de elementos inestables como ramas de árboles. Ante esta situación extrema, la capital intenta volver a funcionar. Se está restableciendo el transporte público para permitir la llegada de trabajadores esenciales a sus centros y se prioriza que los centros logísticos puedan suministrar alimentos a lugares de primera necesidad, como hospitales y residencias. Y se recuerda limitar al máximo la movilidad. Los gobiernos piden prudencia, evitar el colapso de urgencias traumatológicas en un momento en el que la pandemia requiere todos los efectivos hospitalarios.